El Santo Cristo, patrono de todos los tachirenses. El Santo Cristo nos recibe a todos. Es el buen pastor que nos recibe con los brazos abiertos, que da la vida por sus ovejas. Es el Santo Cristo, patrono de todos los tachirenses. Peregrinemos como devotos, como cristianos, como hijos de Dios. El Santo Cristo no tiene distinción política ni social. Pidamos al Santo Cristo que nos conceda la paz y su amor, que bendiga a nuestro pueblo. Para este Peregrinar, la recomendación es caminar como hijos de Dios, dando testimonio de nuestra devoción al Santo Cristo de la Grita, creando fraternidad entre los hermanos.